La llana bruja, esta lobuna muy fuerte, que viene por su padre, el Pozo Azul Juramento, que hablar de él, sin palabras. Y su madre, del 7 Avellana, que la pueden ver en el lote 6. Impecable, genética y gran condición funcional. Y hay de viñas, de cantores y poetas, que dejan el corazón en sus músicas y sus letras. Quiero cantarle a Mendoza, tierra de cueca y tonadas, Es muy lindo que la sangre, por patriotas derramadas.